¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es por regla general ni te encuentras muchas Y en cuanto al HCXD, ¿vale? Ya no está bugueado Ahora sí que es un coche Antes era la imagen de una torreta a correr Pero bueno, eso lo han mejorado En cuanto a general Han agregado el tema de dominio Y baja confirmada en el modo extremo Después han corregido problemas en ciertos camuflajes También han metido una nueva textura para el camuflaje diamante De hecho, tengo una historia bastante divertida Bueno, divertida no es Simplemente estaba jugando una partida normal Y me puse a hablar con un inglés Porque su camuflaje me parecía la hostia Y yo decía, ¿pero qué camuflaje es este? Y bueno, me contó que era el camuflaje diamante Y bueno, ahora hay otra textura ¿Qué más? Las bajas de especialistas Bueno, antes se quedaban bugueadas En cuanto al registro de combate Ahora ya no Y también en cuanto a los desafíos Que se quedaban pillados un poco No avanzaban correctamente Pues ahora lo hacen de manera ordenada Y perfectamente En cuanto a las descripciones de los desafíos Ahora están bastante más claros En los que no estaban claros Y en cuanto a medallas Ahora las anti-scarstreaks Ahora tienen premio de arma En cuanto a experiencia Las medallas de tiro lejano Han aumentado de experiencia De 100 a 250 La fuerza y honor Que es terminar la partida De 100 a 200 de experiencia En cuanto a la victoria De 250 de experiencia A 500 El megasesino Ultra baja Y cadena de bajas Mil de experiencia En cuanto a los mapas Han corregido algunos glitch Y han aumentado un poquito El tema gráficos Y la nave nodriza La han mejorado En cuanto a zombies Que también han mejorado Cositas de zombies Que está bastante bien Bueno Había glitch O como lo quieras llamar Donde no podían tocarte los zombies Bueno pues ahora Si que te pueden tocar Han eliminado esos glitch Mejora de velocidad De los fotogramas Cuando hay muchos enemigos En pantalla También había un problemilla Había como un bugueito Donde las armas De repente subían De nivel 2 a nivel 18 Pues eso lo ha mejorado Y bueno Los que se quedaban atascados En el modo espectador Cuando se reanimaba El protector civil Pues lo ha mejorado Y por último Tema de estadísticas De interfaz Cosa que no nos interesa Y por último Abrir bien las orejotas Porque en All Gen Se acaban de cascar Redoble de tambores Pum Han metido el modo tienda Que decían que no iban a meter Nada de pago en All Gen Bueno pues ahí tenéis Han metido un modo tienda Para comprar Liquid Divinum Que sirve para comprar caramelos O transformarlo en caramelos En el modo zombies Que me parece esta noticia Que es la más sorprendente Por así decirlo ¿No? Pues de verdad que me parece Un cachondeo Un cachondeo Y aparte que hayan tardado Tanto tiempo en mejorar Todo esto Que por cierto No se me ha quedado calado En 4 horas que llevo jugadas Bueno no llevo 4 horas Pero bueno Con la consola encendida Si Al menos Y nada Espero que os haya alegrado Estar Estar Todas estas noticias Sobre todo para los de All Gen Si no Ehh Sois de All Gen Bueno pues espero que hayáis disfrutado De la partida Que ha sido Cuanto menos interesante Porque de verdad Que es que No es bueno en cuanto Bueno Menudo partidaza Pero es bueno en cuanto Me cago en todo Yo la gano por mis cojones Y nada Espero que os haya gustado este vídeo Darle al like y favorito Suscribíos si no lo estáis Compartidlo Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Wooo